Con confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Bienvenidos jugadores, que alegría estar los saludando. Hoy domingo 10 de noviembre del 2019, son las 3 en punto de la tarde, la hora de ganar mucho dinero. Teletón somos todos, así que apúntate a esta gran obra de amor Teletón 2019. Si deseas apoyar puedes hacerlo a través de jugadita por tan solo 10 lempiras. Así estarás ganando al instante hasta 1.000 lempiras en efectivo. Con jugadita ganamos todos. Y damos inicio a la diversión ganando hasta 100.000 lempiras con tan solo acertar los 3 números de pega 3. Conoceremos el primer número seleccionado, suerte. 13, segundo número ganado. 0, 2, tercer y último número seleccionado. 12, reiterar los 3 números ganadores. 13, 0, 2 y 12. Continuamos multiplicando tu dinero, comprados y premiados mix. Así que esté pendiente porque vamos a conocer el primer número ganador, primer dígito. 1, segundo dígito, suerte. 2, primer número ganador, 12. Segundo número seleccionado, primer dígito. 8, segundo dígito. 2, segundo número ganador, 82. Los dos números premiados para esta tarde, 12 y 82. Amigos, si culminamos este emocionante sorteo haciendo de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su inversión. Que irá su suerte, jugadores, así que alicen su boleto porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Atentos porque este es el 9, segundo dígito. 7, el número ganador para la diaria es el 97 con su símbolo de sueños viejito. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar en la rodilla derecha. Otros números que valoran 0, 4 y 61. Conoceremos el número ganador para más uno. Y este es el 6. Reitero el número ganador para la diaria 97 viejito. Y por más uno, 97 más 6 felicidades. Jugarás los espero en el sorteo de las 9 de la noche para que sigan ganando mucho dinero. Y recuerda que el loto te cambia la vida. Esto fue el sorteo loto.